Ok, mira, mi nombre es Vigdalena Franco, vivo aquí en el paraíso, en la Unidad Paz del Paraíso. Estoy sumamente indignada contra este régimen dictatorial que lo comanda Nicolás Maduro Estudio de Virro, asesinos de jóvenes de la patria, muchachos, que se han tenido que tirar hasta por el Guaire para sobrevivir. ¿Pueden observar usted, señorita periodista, cómo está la avenida? Este vio, y le voy a decir algo, ya este régimen es insostenible, la situación es perversa. ¿Qué pasó ayer con Arturo? Ayer fue un desastre, Arturo, delante de los guardias nacionales, ellos, como una empresa que no es nuestra, permitieron el abuso de que ellos, los malandros, porque esos son colectivos, esos son unos malandros de la Cota 905, pagados por el gobierno para que hagan todo este tipo de cuestiones en contra de nuestro país. ¿Se entiende? Lo permitieron perfectamente, hicieron lo que les dio la gana. Aquí mismo, aquí donde usted me está viendo parada, los colectivos desnudaron a una muchacha, le quitaron la ropa, le quitaron los reales, le quitaron todo, y tuvimos que auxiliarla aquí un grupo de personas, de vecinos a las 4 de la tarde. Echaban tiros aquí al aire sin respetar que habían ancianos, bombas lacrimógenas aquí en frente del edificio. No respetaron que habían ancianos, niños enfermos, a nosotros, a mí misma me tiraron un probazo ahí en la esquina. ¿Hasta cuándo? Esto es una dictadura, chica. Disculpe, licenciada, este es un régimen. ¿Cuál es su nombre? Nidalia Franco, del Paraíso. Para el pitazo Griselda Costa, desde la avenida Páez, de la parroquia del Parque.